En otro hecho muy lamentable, un ex convicto asesinó de un disparo a su ex pareja sentimental, supuestamente porque ésta se negaba a continuar la relación después de que el hombre saliera de la cárcel donde fue enviado acusado de homicidio. El crimen de la mujer se registró anoche a pocos metros de donde residía en Villa Altagracia. Nuestro periodista Ramón Peguero está en directo, nos presenta a lo último. Adelante, Ramón. Gracias, buenas tardes. Es justo en esta iglesia pentecostal donde se congregaba la mujer de 44 años y justo anoche fue localizada por su ex pareja, quien le quitó la vida. Él viene, él está ahí, escondido ahí. Ahí viene, aquí, dice, para. Encapuchado. Fulana, ve acá. Ella pone nerviosa, sabe lo que le espera. La compañía le dice, no salga. Venga, ¿qué tú quieres decir? Dime de ahí. No, no sale. Entonces viene aquí. Viente, para ahí. Ella sale ahí. Dice, por ahí, aquí no, no, ven. Y baja con ella, aquí, abrazo. Ven, y te la pito de la tacapuchada. Se la pone ahí. Venga, tú te vas conmigo y la estás jalando. A estas cosas. ¡Pum! Le da el tiro aquí y ella cae aquí. En los alrededores de la iglesia ubicada en el barrio Tierra Santa Norte de Villa Altagracia, la gente no sale del asombro por lo sucedido. Los feminicidios, los hombres están acabando con las mujeres. Sixta del Villar era constantemente asediada por Juan Carlos Contreras, alias Nano, según explican sus familiares. Hace como 15 días, le amenazó la silla con una pistola. ¡Ay! Al chiquito. Al chiquito le tiró el domingo y se le encalquilló la pistola y él salió corriendo. Y le amenazaba que si no era de él ni iba a ser de nadie. Este era el ambiente en la casa de la mujer, cuyo victimario había salido hace unos meses de la cárcel, acusado de homicidio, motivo por el cual ella puso fin a la relación. Cuando salió de estar preso, cuando vio lo que había ahí detrás, ella ya no estaba por él. Ella amaneció aquí en su casa con sus hijos. Ella le puso una querella, pero no la habían buscado. No lo hubieran buscado, que no hubiera salido. ¡Ay, no, no! Ahora sale, ahora sale, porque ella ya está perdida. Con el asesinato del Villar, quedan cinco niños en la orfandad. Eso no puede seguir sucediendo. Los hombres, por favor, por favor, dejen esa práctica de estar eliminando a las mujeres, matando a las mujeres. ¡Cúquense otra! ¡Oh, de ello hay demasiada! Ella será sepultada mañana en el cementerio municipal de aquí de Villa Altagracia. Es todo, paso contigo.